Ey yo, esto es C.C. Sessions, Mau el asesino, DJ sónico en la tornamesa, ¿cómo suena? Inspiración divina, ilumíname, Bagheera el instrumental, Apoteosis Music 2018 Inspiración, hoy es una especial ocasión Ponte tu vestido y tus zapatos de tacón Hay velas aromáticas en la habitación Y un camino de rosas de la puerta al colchón La cena está servida, es mi corazón El poste es un jacuzzi con burbujas de jabón Ven a mí, déjate llevar por la pasión Vamos nena, susúrrame otra canción Y que esta vez me dé un millón Que me ponga en el top de mi generación Pa' ponerle a mis hijos un cantón Pa' cerrarle la boca a aquel hocicón Ya escribimos mucho por diversión Hoy no tomo la pluma si no hay una razón Son disciplina y carácter en el renglón Hice de mi forma de vida mi profesión Recuerdas la primera vez que hicimos el amor Esas noches cuando me visitabas en secreto En esa página donde le hice caso a tu voz Nuestro primer beso fue nuestro primer verso Desde entonces te he sido fiel Aunque a veces no llegas a nuestra cita en el papel Y sé que a pesar de todas tus aventuras Cada vez que te me entregas te vuelves más pura Pero ahora la música les entra por la vista Y yo que no sonrío ni en la foto de la revista Han cambiado mucho los conceptos de artista No quieren ver mis letras, quieren ver mis entrevistas A veces no sé ni para qué me rompo la cabeza Intentando regalarles una buena estrofa Si la gente no lo entiende, no lo aprecia Y les gustan líneas que yo arrancaría de la hoja En estos tiempos violentos de bárbaros sangrientos Mi bolígrafo trajo el renacimiento Los que no comprenden mi comportamiento Es porque no conocen el procedimiento Es tocar el fondo, subir a la cima Escalar sin cuerda con el honor encima Sentir la muerte, volver a la vida, sí Todo eso para escribir solo una rima, mira Reconocido en toda América Latina Mi voz cada vez en más bocinas Pero llegando a casa para mis vecinas Solo soy otro vago de la esquina Tal vez para ellas el éxito sería Que trajera joyería o que viajara en limusina Pero encontré la paz que tanto quería Y todo te lo debo a ti, inspiración de vida Tal vez para ellos el éxito sería Que trajera joyería o que viajara en limusina Pero encontré la paz que tanto quería Y todo te lo debo a ti, inspiración divina Divina inspiración Tanto tiempo, tanto tiempo, tanto tiempo Tanto tiempo me pasé buscándote Y te conocí encontrándote y te conocí encontrándome Sabrán que estás visitándome Si mi rap está sonando bien Si mi rap está sonando bien Sabrán que estás visitándome Te conocí encontrándome Y tanto tiempo que pasé buscándote Inspiración divina, DJ Sónico en la casa Ahora está en el beat Dice Y dime cuándo cambiaste lo caro por cariño Cuando dejaste el amor en el bolsillo Cuando se fue de tus ojos el brillo Cuando perdiste tu alma de niño Niño, dime cuándo empezaste a morir lento A vivir deprisa Cuéntame cómo fue que ocurrió Que murió tu sonrisa Dímelo Quise buscar felicidad como Will Smith Pero en mi barrio sólo hay bares y no Wall Street Y aún así por qué vivir aburrido Si antes soñabas despierto y ahora caminas dormido Recuerdas cuando no te sujetaban esas cuerdas Y reyacen para sin importar si te observan Hoy hay responsabilidades que atender Esos días de alegría ya quedaron ayer Pero el ayer Algún momento fue hoy El mañana es mañana Yo sé muy bien dónde estoy Y aunque es imposible que el pasado regrese Me tranquiliza saber que el alma nunca envejece Y aunque la piel tenga rugas La mente dudas No hay que olvidar que la vida es una estrella fugaz Disfrútala Ya que sólo tienes una Tú decides si sufrir o salir a jugar Hay que salir a jugar con el alma de niño Y hay que salir a jugar a mi barrio Bienvenido a mi barrio Bienvenido a mi barrio Bienvenido a mi barrio Es mi barrio Es tu barrio Es el barrio Es el barrio Hey Vivo en un lugar no muy distinto al tuyo Que me llena de vergüenza tanto como de orgullo Donde tu vida peligra cada segundo Otro rincón olvidado del mundo Antes de que cante el gallo empieza la jornada Los primeros en salir a las 4 de la mañana Cuando vuelven a casa la luna está acomodada Trabajan de sol a sol y no alcanza para nada Y así es normal vivir con el alma amargada Y andar por la calle con la cara tan alargada El smoke de los coches dejó la ciudad nublada Y olvidamos que había estrellas que brillaban Después de ellos vienen los estudiantes Buscando un buen camino para salir adelante No pasar esas carencias que sufrieron antes Y salir del agujero del que son habitantes A esa hora ya abrieron los comerciantes También se pusieron todos los puestos ambulantes Tipos elegantes detrás del volante Y el transporte con su plaga de asaltantes En calles y avenidas todos van con prisa Parece que cobrarán multas si alguien hace una sonrisa Los únicos contentos limpia para brisas Pero no es felicidad es la droga que utilizan Y es que la vida da heridas que no cicatrizan El asfalto recoge los sueños hechos trizas Solo es otro día en la ciudad Donde todos tienen una historia que contar Bienvenido a mi barrio Bienvenido a mi barrio Mira, mira, mira nada más cuánta gente Todos con mentes y rostros diferentes ¿Cuántos de ellos eran locos de mentes? ¿Y qué otro porcentaje elabora de delincuente? Hay un tipo que deja a su hijo en la guardería Y luego baja a la terracería a vender porquería Ajá, dinero rápido con su mercancía Lo que gana es de quincena y lo saca en mediodía Pero ese camino solo lleva a la cárcel Lo a caer en tentación y vivir para drogarse Luego de meterse no hay como escaparse Los que intentaron escaparse en paz descansen Por eso no le creen lo que usted está cantando Saben que es mentira y que solo está jugando Porque el que de verdad es malandro No tiene tiempo para andarlo platicando El más callado resulta ser el más loco Y el más hablador la verdad hace muy poco El código de calle, respeto y honor Debes de ser astuto, te come el depredador Es tanto el nivel de inseguridad que con seguridad Junto a tu DAX hay una casa de seguridad Pero a pesar de toda la tempestad Me ha regalado los momentos de mayor felicidad Conocí la amistad, aprendí de lealtad Que no hay nada más valioso que salud y libertad Por eso nos sentimos dichosos al despertar Cada día es una fecha hecha para festejar Hogar, dulce hogar, tus paredes me abrazan Tu bullicio me pierde en las masas Este es mi barrio, mi cuna, mi raza Anda, pasa, siéntete como en tu casa ¿Como? Bienvenido a mi barrio Oh, 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 bienvenido a mi barrio, oh, oh, bienvenido a mi barrio Es el valle de los reyes sin cor, 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 corona Ajá, bienvenido a mi barrio, oh, oh, bienvenido a mi barrio Oh, oh, bienvenido a mi barrio, a mi barrio A mi barrio DJ Sónico está en la casa México está presente sonando en el hip hop rap hardcore la zona oriente ya lo saben representando DJ Sónico el Pym está ahí atrás también Mau el asesino hip hop hasta la muerte Ya, cuántas veces he pensado en hacer todo a un lado junto a versos que he dejado en papeles arrugados Pero no puedo, parece estoy condenado jugando con fuego, fumando en papel dorado le pongo dos juegos Y el micrófono en mi mano, síganme los buenos y que se cuiden los malos, rap te lo ruego Nunca nos desampares y alejale los males a todos mis hermanos Que no les falte dinero ni win, que disfrute las mejores cosas que hay por vivir Y no me hables de la calle porque yo estuve ahí, pero en esos tiempos a ti no te dejaban salir Así que, ¿por qué me dices vendido? Las fechas sí, esas no me alcanzan pa'l pedido No hables y no sabes todo lo que hemos vivido para poder disfrutar de los logros concedidos Recuerdas hace años cuando nos conocimos y llevar el hip hop a otro nivel nos prometimos Hoy miro el camino que llevamos recorrido y puedo decir con orgullo que cumplimos y seguimos Haciéndolo en fa mayor o en do menor, dándolo lo mejor de lo mejor Ya estás moviendo el cuello, ah, no, que no Tú sigue con Cristiano, pa' mi Ronaldo es el fenómeno No Hardcore Yeah Cultura colectiva está en la casa Mau el asesino está en la casa C-C-Sessions Oh Gracias Por escuchar gente, gracias por seguirnos por ahí Esto va dedicado a todos los raperos que dejan su vida en el micrófono ¿Qué sería de mi vida sin mi mano en el micrófono? Seguro estaría llenado de días monótonos Oh no Si no hubiera bebido de tu fórmula Estas palabras estarían prófugas Pero no me dejan en paz, las ritmas me acosan Me esposan a la pluma hasta que esculpo otra estrofa Si mi libreta me encierra bajo llave en las hojas Pulo el carbón de lápiz y entrego piedras preciosas Me levanto y escribo, duermo y sueño que escribo Borro párrafos enteros y no estoy convencido Cuando grabo es un quirófano, opero al sonido amigo Y me mato cuando doy un show en vivo Bienvenidos, todos con las manos al viento Raperitos dan dos temas y quedan sin aliento Eso pasa cuando toman al hip hop de pasatiempo Nosotros somos raperos de tiempo completo Se escucha rap en mi cabeza desde que despierto Y el día que no suene será porque ya estaré muerto Dejamos el alma en cada concierto Y aún me siento como mi primera vez en micro abierto Se escucha rap en mi cabeza desde que despierto Y el día que no suene será porque ya estaré muerto Dejamos el alma en cada concierto Y aún me siento como mi primera vez en micro abierto Ajá, a mi primer evento yo fui como público Pensaba que todos eran ya grandes músicos Después tuve que lidiar con organizadores estúpidos Con quien llegaba temprano y me mandaban hasta el último Ese niño es un novato Déjalo al final Hoy voy al final, putas, porque soy el principal ¿Qué tal? Mucho gusto, mi nombre es Mauricio Hernández Pero se escribe asesino hasta arriba en letras grandes Y yo no me trago el rollo de que son fantásticos Porque los ídolos también fueron fanáticos Empecé tocando, pagando mis viáticos Y mira mamá, crucé diez veces el Atlántico Y diles que mañana salgo para Chile Que represento México, el éxito me persigue Fotos, ensayos, entrevistas y adivinen Sí, voy improvisado en mi tiempo libre Se escucha rap en mi cabeza desde que despierto Y el día que no suene será porque ya estaré muerto Dejamos el alma en cada concierto Y aún me siento como mi primera vez en micro abierto Mi dieta son hojas de libreta espolvoreadas con tinta Servida con sopa de letras Contiene propiedades curativas mi receta Cura las heridas del alma y calma las mentes inquietas Solo pon esa música, tomo el bolígrafo Rompo los límites, volando en el ritmo Voy en el micrófono, hay bombas a Tommy cars No me crezco, encruébalo, ponte los audífonos Y quiero más, quiero más, quiero más jams Quiero más, quiero, quiero, quiero más Tracks, quiero más, boom, boom Quiero más, pam, más loops, más claps Más amplios de jazz, más Pisar tarimas, llenar páginas con rimas Mi vida está resumida al siguiente compás Entrar en la cabina es salir de la rutina Solo quiero más rap, no me importa lo demás Nada, no, no Solo quiero más rap, no me importa lo demás Nada, nada más No, solo quiero más rap, no me importa lo demás Y si les gustó este video les pido que se suscriban Que pongan las manos arriba Esto fue Asesinos, sesiones de cultura colectiva Yeah